Hola mis Sagitarios, ¿cómo están? Bienvenidos a su lectura bisemanal. Este es para junio 15 al 30. Recuerden que las lecturas son generales, buenas, por tu solar, lunar, ascendente. Recuerden que todas estas lecturas son para meditar, son para análisis. Puede que resuenen o no contigo, porque son generales, pero analicen bien el mensaje que siempre sale y pues puede que apliquen en su situación de alguna manera u otra. Así que analicen bien los mensajes. Vamos a ver qué viene para ustedes mi Sagitario por esas dos últimas semanas. ¿Cómo están esas energías? ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! Muy bien. Tenemos el 7 de vasos, el emperador. Excelente carta. Y tenemos el 8 de oro. ¿Cómo las energías se van movilizando hasta el final de junio? Primeramente tenemos que muchos de ustedes están teniendo que defender sus puntos de vista en cierta manera si has tenido algún problema con un amor en el trabajo, con algún familiar, con quien sea que hayas tenido una discusión. Pues en estas dos últimas semanas yo creo que ustedes van a poner sus pies sobre la tierra y van a decir, bueno, me vas a tener que escuchar. Entonces, esto es bastos. Representa fuego. Y son ustedes. Esa es su energía. Entonces, yo veo que ustedes van a poner sus puntos sobre la hitos a ciertas personas. Ustedes realmente van a decir, no, 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 no. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Entonces, ustedes van a poner manos a la obra en decir lo que piensan, cómo se sienten. Van a defender sus creencias, sus puntos de vista y las decisiones que ustedes han tomado porque precisamente puede ser que alguien o algunas personas en sí les guste meterse en la vida de ustedes o han dado opiniones y si has tenido a alguien en particular con quien has peleado, sea tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, con quien sea, hasta un familiar. Entonces, vas a tener que dar paso a hablar y a decir lo que ha sucedido, sea que fue tu culpa o no. Por aquí no me dice quién es la culpa. Pero vas a tener que comunicarte y hablar porque eso se trata. Vas a comenzar a comunicarte o vas a decir algo si es que no lo has hecho. Si lo has estado haciendo, obviamente, tal vez lo has estado haciendo de una manera un poco más suave y los veo un poquito más agresivos en cuanto a tomar cartas sobre la mesa. Aquí, pum, eso es lo que vamos a hacer. Pero sí veo que eso les va a ayudar mucho a ustedes a tener esa organización y esa lógica. Usen mucho su lógica y veo que eso les va a ayudar a ustedes a tomar ese rol de líder. Cuando ustedes abran la boca y empiecen a decir las cosas y comuniquen de una manera asertiva las cosas porque ustedes tienen que ser lógicos, obviamente, el proceso de la comunicación tiene que ser bien estructurada. Eso les va a ayudar a ustedes a que los procesos por los que estén pasando en este momento se organicen y los lleve a elevarse un poco más, sobre todo, a este rol que tienen de líder. Si eres un jefe, si eres una jefa en tu trabajo, por ejemplo, esto, hablar claro las cosas, te va a ayudar mucho a que las personas te vean a ti como un líder. Si tienes un problema en el trabajo con tus colegas, también es lo mismo. Pero eso sí, al final del mes sí los veo que ustedes van a ser reconocidos, sea en el trabajo o sea que una persona en especial con la que has estado, pues, hablando poco o no hablando para nada o han tenido alguna discusión, veo que las cosas van a ser, van a arreglarse de una manera, diría yo, como que van a comenzar a trabajar en ese sentido, en esa situación, en esa circunstancia. Las cosas empiezan a trabajar más. De una manera muy positiva. Esta carta siempre la relaciono también con estudios, con escuela, con cursos, con temas muy importantes que ustedes necesitan investigar o aprender, sobre todo cuando se trata de la parte profesional. Entonces, yo creo que tal vez algunos de ustedes necesitan tomar también algunos o van a decidir o están por tomar cursos de liderazgo. Porque esta carta significa líderes y esta carta significa trabajo y también cursos y aprendizaje y trabajar detalladamente en las cosas que estás haciendo. Sea en el amor, sea en las relaciones de negocios, sea en relaciones familiares, hay que ser detallistas. Entonces, yo lo veo que ustedes están siendo, diría yo, más detallistas, poniendo más atención a su trabajo, más atención a las relaciones con las personas, más relaciones, más relaciones, digo, más detalles en las relaciones en todo ámbito. Y ustedes están aprendiendo de esas relaciones, están aprendiendo de esas personas. Y eso les está ayudando mucho a que esas personas también reconozcan su trabajo, reconozcan esa actitud de Sagitariano como ustedes son sabios con Júpiter. Ustedes son los maestros, son los gurús. Ahí está, el emperador está ahí. Entonces, ustedes van a estar en esa posición en estas dos últimas semanas. Obviamente, porque ustedes precisamente están batallando y escogiendo sus batallas, diría yo, de una manera más sabia. Porque eso es lo que tienen que hacer, ser sabios. Cuando van a decir las cosas, usen, como ya dije, lógica y organización. Si estás haciendo algún proyecto o no, lo que sea que estés poniéndote en estas dos últimas semanas, es el tiempo donde empieces a organizar tus trabajos, organizas tus proyectos, organizas lo que quieres, por ejemplo, con esta persona a largo plazo. Toma visión de lo que quieres en el futuro con esta persona. Y con eso me refiero a ser más detallista, a poner atención en las relaciones. Como ya dije, puede ser en el trabajo, pero también en el amor. Que eso es lo que esa persona necesita o le gusta. No es lo que realmente esa persona quiere, porque no necesitas un brat, como le dicen uno en inglés. O sea, una persona que pide, 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 no. Es simplemente que eso es lo que puedes hacer para trabajar en conjunto. Que eso es lo que tienes que hacer para que las cosas se encaminen. En ese sentido, para que se encaminen donde haya beneficio mutuo. Porque, ¿de qué te sirve pensar solamente en la otra persona y tú qué? Uno no le puede regalar todo a la otra persona y arte sin nada. Entonces, esos son trabajos en detalle. Si tú has cometido algún error o lo que sea, entonces estás en análisis, mira eso. No diría no análisis, sino que estás estudiando el campo. El campo de la situación con la persona. El campo de la situación de tu trabajo o lo que sea en general. Pero eso es lo que dice, tienes que aprender más. Si recién has conocido a esa persona, tal vez necesitas conocer un poco más de la persona. Poner más atención a los detalles de lo que a esa persona le gusta, no le gusta. Etcétera, etcétera. Vamos a ver las guías de cómo lidiar con esto. Con esa energía, sobre todo con esto que tienes que defender tus decisiones y cómo vas a estar en un rol un poco más alto, donde la gente te está mirando hacia arriba, ¿no? Las dos cartas salieron a mí. Esas cartas ya de por sí me dicen que hay cosas prometedoras para ti. Tú tienes que buscar esa situación o ese inicio. Tú eres la persona que tienes que dar el inicio. Eso se llama el haz de tierra. El haz de tierra es el número uno, donde las cosas inician. Entonces, ¿qué dice? Tú tienes que dar el inicio. La influencia, digo la influencia, digo el flujo de abundancia, todo lo que puede venir a ti depende de ti. Tienes que dar el inicio. Tú eres el que tienes que decir, bueno, no. Gracias por tus opiniones y todo, pero sabes que eso es lo que está pasando. Si hiciste algo mal, bueno, sabes que, bueno, aclaremos las cosas. Pero la cuestión es que todo empieza por ti. Por eso está la carta del inicio. Y cuando yo veo esta carta del inicio de haz de oro, es como decir, es un proceso de inversión. De inversión en cualquier ámbito, ¿no? Tú tienes que dar el inicio de inversión. Si tú quieres realmente estar con una persona y realmente quieres, you know, que las cosas se den, entonces tú tienes que dar el inicio. Sea mujer o sea hombre, porque da la impresión que ustedes ya están con esta persona o no han estado con esta persona. La cuestión es que sea que tú hiciste mal o no. O sea, la otra persona que hizo el mal, tienes que aclarar las cosas. Eso se trata de aclarar las cosas en cierta manera, poner los puntos sobre la I, sobre todo de que quieres defender lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Que es lo correcto. Pero recuérdate que tiene que ser también mutuo, ¿no? No puedes tampoco decir, bueno, es que tú tuviste toda la culpa, sino tratar de llegar a un, ¿cómo diría yo? Tratar de llegar a un término medio, porque eso sí lo refleja él, la reina de oro. Y la reina de oro, miren, ella está utilizando su magia ahí. Entonces, dicen, bueno, ¿sabes qué? Inicia, empieza tú a aclarar las cosas, comunícate de una manera asertiva, lógica, estructurada, toma las cosas de una manera más, ¿cómo diría yo? Sensible, sea creativo cuando vengas o hables o digas las cosas, pero también sea un poquito más tibio. Todo se trata de, mira, la carta de los oros siempre tiene que ver con inversiones y con soporte. Entonces, lo que tienes que hacer es darte el tiempo para ser un poquito más sensible en la manera en que cómo te acercas a esas personas, en cualquier tipo de relación, amor, trabajo, lo que sea. Sobre todo si estás en un rol de líder, cuando tú te acercas a esas personas, tienes que tener ese rol de ser una persona que puede comprender a otros, puede lidiar con los obstáculos de una manera más saludable, tranquila, porque recuérdate que eres tú esa persona que va a estar a cargo esas dos últimas semanas. Como todos Sagitarianos, Sagitarianas, ustedes son, como ya dije, los maestros y los gurús de todo el signo soyacal. Así que utilicen esa sabiduría de Júpiter. Y yo sé que ahorita Júpiter está en retrogrado y ustedes están analizando muchas cosas, sobre todo los cambios en cuanto a las relaciones amorosas. Pero les está tocando base en todo aspecto de la vida. Y en cuanto a los detalles, miren lo que dicen. ¿Sí ves? El caballerito de fuego. Y el caballerito de fuego es... Es una... Miren, fuego, 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 fuego. Ustedes son los que tienen que iniciar. Y pero cuando se trata de poner detalle, ponerle el ojo a las cosas que tienen que aprender y hacer, sea en el trabajo, en el amor, en las relaciones, en la familia, tiene que ser compasión. Aventurarse con todo. Y tomar las acciones de vida, ponerle atención inmediata a todo lo que necesitas arreglar estas dos últimas semanas. ¿Por qué es muy importante el tiempo? Sobre todo en esta época. ¿Por qué digo muy importante el tiempo? Porque es esencial que las cosas empiecen a arreglar en estas dos últimas semanas. Piensa las cosas de una manera más cuidadosamente. Por eso, mira, ahí está. Esa carta significa pon detalles, mira las cosas con más cuidado. Pero eso sí, dale con todo. O sea, si realmente las cosas te apasionan, tienes, digamos, cariño a esta persona o algo, pues tienes que darle. Eso te está diciendo que tienes que tomar las acciones inmediatas. No procrastines. Tú estás en estas dos últimas semanas de jefe, de jefa, de líder. Toma el control. Pero hazlo de una manera donde te acercas a tomar las riendas, no solamente de tu vida, sino que estás a cargo hasta de otras personas a estas alturas de ser ese maestro, esa maestra. Mira, las cosas tienen que ser así. Pero sé sensible, sé pensante, sé sabio, use esa sabiduría. ¿Ok? Bueno, espero que les haya ayudado a entender un poco más. Yo sé que muchos de mis sagitarios están ahí, pero, y sagitario, sagitario, aquí estamos. Yo sé, yo también soy luna sagitario. Vamos a ver cuál es. Uh, que estamos hablando de sensibilidad. Dice, darle honor y respeto a esa sensibilidad profunda que ustedes están sintiendo en este momento o han estado sintiendo por alguien. Es un regalo para todos ustedes. ¿Sí ven? Toma tu tiempo de darle honor y respeto. Tal vez algunos de ustedes se han sentido heridos o alguien nos ha herido. Ustedes decidieron a alguien sin querer. Y ustedes están empujados a ser los que tienen que organizar las cosas. Y si así les hayan herido, ustedes son los que tienen que tomar las decisiones y defender los puntos de vista. Pero como ya dije, lo tienen que hacer de una manera bien tranquila. Darle honor a esa sensibilidad emocionante. Como te estás sintiendo, respétala. Darle honor. Pero no te me aloques y corres como caballo loco. Con sagitario es mitad caballo, mitad ser humano. Usa la parte humana, no la animal, no la del caballo. Entonces toma las cosas con cuidado. ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado. Ha sido bien larga. Yo creo que realmente necesitaban esta lectura porque sí está un poco larga. No se olviden que aquí en mi canal también enseño cómo leer su propia carta natal. Estoy enseñando astrología prácticamente diario. Les recomiendo que la estudien su propia carta natal. En la descripción de este video dejo un link donde ustedes pueden sacar su carta natal gratis. Hay dos videos que ya hice en un álbum que se llama Curso Básico de Astrología donde ustedes pueden chequear esos dos videos de cómo sacar su carta natal usando el link que dejo aquí en todos los videos y cómo pueden interpretar los elementos de la carta natal. Se los recomiendo porque van a encontrar todo el fundamento de lo que está pasando en su vida y trabajar con esas energías y eso les va a ayudar a circumbrar las energías para que las cosas comiencen a rodar en la vida de ustedes. Recuerden que nada está escrito en roca y nosotros forjamos nuestro futuro. Todo depende de nosotros de nuestras acciones. Tenemos libre albedrío que es el regalo de Dios. ¿Y qué más puedo decir? Suscríbanse se los recomiendo. También estoy dando lecturas de crecimiento personal se los recomiendo para ayudarlos a salir adelante y poder entender qué poder hacer con estas energías para ustedes Sagitario también en esas lecturas les va a ayudar muchísimo. No se olviden de darme un like comentar y sobre todo por favor compartan esos videos para que más personas se instruyan más personas les ayude también a entender cómo poder lidiar con sus energías y cómo poder mejorar en la vida. Bueno, les voy dejando mucho amor y mucha luz y los veo en el siguiente video. Chao.